Tengo así puesta lo que viene siendo ser la persiana, porque si abro, atentos ¿Qué es esto? Madre mía, ¿cómo? Pero, madre mía, ¿pero qué pasa? ¿Qué está ahí? Dios santo bendito, ¿qué? Bueno, resulta que ayer, ¿vale? Ayer o antes de ayer, no, bueno, sería antes de ayer o ayer, dependiendo de la hora climática central de la cuchetumbox. Resulta que mis redes sociales el día de ayer petaron, pero petaron muchísimo. No hice nada al respecto, porque ayer tuve un día muy importante, que bueno, todos aquellos que visteis mi vídeo de ayer lo entendisteis, así que no me voy a parar a explicarlo. Pero el caso es que no me llegó una notificación, ni dos, ni tres, sino un millón de notificaciones, una detrás de otra, vamos, 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 sobre una skin que había salido en Fortnite, tal cual. Y es que bueno, esto que veis aquí justamente es mi cono, ¿vale? O sea, lo que viene siendo mi logo, pero hecho pues una especie de 2D así raro. Y bueno, lo veis aquí, está muy guay, la verdad, yo siempre he usado este icono. Mira, aquí tengo miniatura súper antigua de aquí, madre mía, no sé cómo lo encontré ahora mismo, chaval. De este emblema de Black Ops 2, Call of Duty Black Ops 2, apareció este icono que le pedí yo a una persona que me lo hizo. Y después apareció este que es mi icono del canal, ¿vale? O sea, todo está relacionado. ¿Y qué pasa si os digo que en la tienda de ayer y en la de hoy está y estaba este skin que estáis viendo aquí ahora mismo? La skin de Sanchicho, ¿vale? La skin que literalmente si la veis es mi icono, ¿vale? O sea, es que tiene hasta, ¿veis esta línea de aquí amarilla que es mostaza? 3, 2, 1, boom. Línea amarilla en el pecho. Eh, Big Games, ¿esto es un guiño o algo, tío? Me cago en vuestros morts. El caso, chicos, es que a lo largo del día de ayer se publicaron diversos vídeos como, por ejemplo, este de Ampeter, donde hablaba sobre una skin del escuadrón Sanchichogi y me llamaba y cruzó a mí. O sea, mirad. Pero a ver, ¿qué te parece tu skin, tío? Bueno, pues la verdad que hay bastante tiempo trabajando en ello, ¿no? Ya sabes, un partido bastante largo, sobre todo, eh, antes de descanso nos sentíamos muy debilitados, pero hemos salido adelante. Estoy muy orgulloso, tu skin es preciosa, tío. Me encanta y que sepas que me la voy a comprar con el código XAGUSTIN5111. Y Jeff también hizo un vídeo en el cual me regalaba a mí esa skin y es que, chicos, atentos, atentos, porque hay una historia curiosa que contar. Estamos aquí en WhatsApp Web, que es igual que WhatsApp, pero en el ordenador, y el caso es que ayer, pues, le envié estas cosillas a Vicente. Atentos, atentos. Hey, yo, what up, motherfucking nigga shit. Escúchame una cosa, bro. Eh, ha salido, no sé lo sabes, una skin, que, bueno, es literalmente mi puto logo. Eh, y no estoy en casa, como bien sabes. Y yo mi cuenta oficial no la tengo aquí en Sevilla porque no... Porque soy gilip**o, básicamente. Así que, Vicente, ¿podrías ir a mi habitación, encender mi ordenador y comprar con mi cuenta para tenerla también en esa cuenta la skin de salchicho? Muchas gracias, por cierto. Hijo de pu**. Vale, entonces ahí hubo una especie de problema, que fue que él necesitaba la cotación de mi PC. Se la pasé, luego me dijo que lo borrase y me envió este vídeo. Agus, estoy en tu cuarto y voy a comprarte la skin, pero es que ha recibido un regalo, bro. Te degreff. Creo que es la skin. A ver un segundito, abrimos... Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my fucking god, Divinson te ha regalado la skin de la salchichoide, bro. Así que sí, chicos, en mi cuenta original, en mi cuenta de toda la vida, Jeff me regaló la skin. De hecho, fue su vídeo de ayer, como hemos dicho antes. Y la verdad que, bueno, pues se lo tengo que agradecer. Me ha hecho bastante ilusión que él me la regale. Y el caso está en que aquí, como veis, en esta cuenta que es la que yo uso en Sevilla, que es la de X tocagaita, no la tengo. El caso, gente, es que esta skin la tengo que tener en todas mis cuentas que use. Porque, coño, es que miradla. O sea, soy yo. Literalmente soy yo. O sea, ¡qué putos c***ones, tío! Así que, pues, bueno, aunque ya la tenga y que me la haya regalado... Que, de hecho, mirad cómo me la regaló. Bro, ¿sabes qué no te molestaría si no fuera importante? Dime, dime. ¿Por qué no nos has dicho nada de tu colaboración con Fortnite? Hijo, me la pasa justamente la misma persona, bro. ¡Soy yo! ¡Soy yo, tío! Bro, ¿cómo va el reparto de ingresos con Epic Games? Agus por Fortnite, ¿verdad? Yo me llevo el 80% de lo que genera esa skin. ¡Qué maldito canalla! Bueno, pues te la voy a regalar por canallense. Mira cómo te la regalo. Gracias, bro. Si me la regalas, tengo que regalar por vida, bro. ¿Puede ser que seas este? Ahí, chavo, regálamelo, por favor, que últimamente voy sequillo. Vale, vale. Este mes, para eso estamos. ¡Bum! Venga, chavo, bro. Me parto la polla. Ponemos el código de apoyo al creador. Xaustico1, 1, 1. No os equivoquéis. Porque es que yo no entiendo. O sea, lo digo en todos los vídeos. Y hoy, o sea, en todos los vídeos lo digo. Y hoy cojo, o sea, esto ha sido vastísimo. Veo mi móvil, ¿vale? Y veo que este chaval, que se llama literalmente, yo no sé cómo se llama, eh... Jandro. Se llama Jandro. Pone código Agustín511. Go1 lo compra. Y no es lo verdad, ¿eh? Porque realmente, aunque no sé si se verá, literalmente usa... Bueno, lo veis ahora en pantalla. Está usando literalmente un código que es Agustín511. Que se le habrá quedado a alguien para trolear, para engañar a la gente. Chavales, ese es mi código. Ese era ahí. X Agustín5111311 delante. ¡No confundáis, por Dios! Así que, chicos, el día de hoy lo que voy a hacer va a ser comprar esta skin como acabo de hacer el señor salchichote. Que me he quedado con 100 pavos. Madre mía, madre mía. Y obviamente lo que vamos a intentar es ganar una partida con esta skin. Que no he ganado ninguna. De hecho, no he jugado ninguna partida. Me la acabo de comprar y en la primera partida que voy a jugar con esta skin, joder. Que, por cierto, me gusta más... Ah... Sí. Así me gusta más. Es porque yo no tengo pelo, ¿verdad? Es lo que te causa gracia de mí. El no tener pelo. ¿Te hace gracia, tío? Tranquilo, tío. No pasa nada. No era de ti. Así que, chicos, nada. Le voy a dar aquí a... En solitario a aceptar. Vamos a jugar, por cierto, con un mando que hace bastante que no uso, que es mi mando que cambia de color según... Mira, aquí le está dando el sol y aquí no. Así que eso, chicos. Le vamos a dar a en solitario a listo. Y vamos a hacer una cosa, ¿vale? Voy a abrir la ventana al máximo, ¿vale? La persiana y vamos a ver cuánto tardo en ponerme a arder. Literal. Ah. Ah. ¡Ah! ¡Pero qué co... Tío, ¿pero por qué es esto? Mira para arriba esa mierda. Pero por qué... ¡Por qué! ¡Que lo hace eso! ¡Chavales! A ver, una cosa. Pula de coña, ¿a qué se puede deber esto? Tengo dos mandos, gracias a Dios. A ver. ¿Me vas a matar? ¿Me vas a matar? ¿Me vas a matar? ¿Te crees muy bueno, tío? ¿Te crees muy bueno? ¡Te crees muy bueno! ¡Te crees muy bueno! ¡Te crees muy bueno! ¡Anda! ¡Me cago! ¡Soy hili! Y encima... Era por el joystick, chicos, que estaba... Que estaba a punto. ¡Salchicha man! ¡Al rescate! ¡Ready pa'l combate y para reventar cabezas! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Claro que eso hace que ya esta partida tenga un objetivo, ¿no? Tenemos ahí esa llama. Madre mía, la de gente que ha caído ahí para intentar coger la llama, señores. Vale, dame esto. Venga, 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 venga. Tenemos una escopeta también, chavales. Minchao, eh. Voy a ir a por lo de la llama, pero ya os digo que la llama no es que esté cogida ya. Es que tiene nombre y apellido, ¿sabes? Ahí han cogido la llama para mí mismo. Esto es lo que tiene, señores. Es lo de la llamita. ¿Sabéis? Es lo que tiene. Si es que yo lo sé. Nah, es mi problema principal, señores. Madre mía, menos mal que le he matado porque os lo digo. Si yo a este chaval no lo mato ya, me acaba matando liándome a la pecha. ¿Sabes que mirad los materiales que tenía? Estoy muy cansado, tío. Estoy muy cansado de la gente, te lo juro, chicos. O sea, la gente es como demasiado superior a mí. Tu casa. Madre mía, la que estoy liando, chaval. Madre mía, allí están peleando, tío. Allí están peleándose, bro. Madre mía, del amor hermoso. Qué guarringos. Hola. Esto es la kill que me acaban de hacer frame a frame. Lo más lento que puede ver un clip una persona. Voy a intentar contar hasta tres. A ver si nos da tiempo. Uno. Dos. Y tres. Joder, qué cojones. No entiendo nada, ¿no? Una partida entera que se acabe en cuestión de milésimas de segundo cuando voy a 200 de vida. Es algo raro. No me suele pasar mucho. Bueno, realmente sí, cada día. ¿Qué hago? ¿Me suicido? Bueno, pues yo he empezado el día 10 aquí. A las 12 y 9. Actualmente son las 1 y 20. Y como veis, lo máximo que he hecho ha sido un top 7 aquí. Que ha sido la partida que acabáis de ver. Entonces, se me ha ocurrido una idea, ¿no? Como llevo ya una hora y 20 y veo que es imposible ganar. ¿Por qué no hago esto? Esto, luego esto. Luego vemos que tengo 360 puntos. Le doy a listo. Y vamos a masacrar una partida con esta jodida salchichota, ¿no? Mirad esto, chaval. La diferencia con la otra partida, ¿eh? Aquí veo un paraguas ahí. Otro aquí del monstruo. Pero... Y los demás, ningún paraguas. Ninguno son aladeltas. ¿Quién usa aladeltas? Nada. La gente que no es tan buena, tío. Primero aquí. O sea, tal cual. Esperad, esperad un puto segundo, chaval. No pido más porque voy a reventarle la cabeza a otro. Mirad. 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 Tres. Dos. Uno. Es que también no sé por qué juego mejor aquí. En serio, o sea. Si jugas así. ¿De normal? ¡Madre mía! Pero muérete ya, tío. Es que... Me hacéis perder demasiado tiempo, bro. En la skin. Me hacéis perder demasiado tiempo. Oye, supongo que también tendrán que defenderse, ¿no? Pero ya me entendéis. Pero, bro. Pero, bro. Espérate, bro. Que tenemos a Jesucristo bendito aquí ahora. Que el chaval que venía por mí, no sé quién c*** era. Pero, madre mía, de amor hermoso, chaval. Pero, bro. Que no puedo hacer nada. Pero, bro. ¡Que se ha de entre 20! ¡Madre mía! ¡Qué es lo c***! ¡Qué es lo c***! ¡Se acaba de pasar aquí! ¡Pero, qué, qué, qué! ¡Me han venido entre 30! ¿Vale? ¡Madre mía, tío! ¡Que no moría el Lil Hop este, tío! ¡Vaya tonta, chaval! ¡Vaya tonta! ¡Se había pegado, chaval! ¡Madre mía! ¡Me he quedado callado, todo nervioso! ¡Os lo juro! Señores, acabo de ver un enemigo aquí adelante. ¡Vale, muerto! ¡Buenísimo! ¡Me llega a matar a este chaval! ¡Este chaval, la verdad, que para estar en estos puntos sí que no era malo, eh! ¡Madre mía, qué kill! Esto sí que ha sido aquí. ¡Madre mía, que lo he dejado ya sin el culo, señores! ¡Te lo juro que para los puntos que tengo me estoy encontrando gente bastante decente, eh! O sea, estoy flipando porque pensaba que iba a ser la gente súper, súper mala. Todo el mundo me está intentando matar a la trampa, todo el mundo me está intentando hacer cosas guapas. O sea, que estoy flipando, eh. Eh, el otro enemigo está ahí enfrente, ¿sabes? Que ya lo he visto. ¡Vaya, amigo! ¡Vaya, amigo! ¡Tiro! ¡Respeta la paz, bro! ¡Paz y amor, hermano! ¡Chicos! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! ¡Espero que os haya encantado! ¡Cómo hemos acabado el vídeo! ¡Con un tirato que no me lo creíos ni yo! ¡Chicos! Ya en serio, si os ha molado el vídeo, dejad vuestro like, vuestro apoyo, suscr... Eh, bueno, pues... Se acaba de cortar la cámara, no sé por qué. Pues nos despedimos aquí en la oscuridad. Eh... Nada, nos vemos mañana por el canal. Adiós, adiós.